Bueno, buenos días. Bueno, volvemos a lo clásico. Salud, normal. No hay presentación, no hay nada. Lo único que tenemos aquí es la asistencia, que siempre nos acompaña. Sí, a la asistencia. Buenos días, profesor. Gracias. Vamos aquí a Janum Vega. Vamos aquí a Castillo. A, 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 A. A, A, A. A, 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 A. OK. Bueno, lamentablemente hoy día solamente tenemos una hora así que no puedo esperar los cinco minutos voy a esperar nada más obviamente que claro, los cinco minutos de la clase voy a empezar la tarde P de Clavijo y P de presente luego te vas aquí a ver Guamaní, siempre tengo Guamaní y Nicole Medina y M de Medina Buen día, profesor Buen día Minuto 2.20 Minuto 2.20 Bueno, estando en el minuto 2.20 todo puede pasar Sí, todo puede pasar Sí, todo puede pasar Ese minuto 2.20 ¿Complicado? Sí, parece Chicos cuando el destino del mundo se vende por un grupo de personas no mero ya deben saber que hoy día es un día muy importante ¿no? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien lo puede decir? Bueno, hoy día se decide el futuro de todos los niños y adolescentes del Perú No, no No, si les queda claro porque no lo saben No, al menos si no, a mí no nos dijeron Y no no pasa nada A ver A ver Bueno, minuto 4 Ahora sí vamos a empezar Vamos a ir empezando A ver Compartiendo Pero Hoy día tenemos aquí Climatología Este es el tema de hoy día El clima Vamos a A ver Si puedo ver más Puede o no se puede Así Sí Climatología Tenemos aquí ¿No? Bueno Climatología Es una ciencia Una disciplina De la geografía Que tiene como objetivo La De escribir Los tipos De Escribimos Que hay en el En el mundo Bueno Puede ser En el Perú También La Trematología No es Exclusivo Del mundo En los países También Se apoya Esta ciencia ¿No? Por eso Que Antonio Obrac No sé Si se acuerdan De Antonio Obrac Vamos a hacer Una pregunta Preguntada Vamos a ver Vamos a ver Vamos al quinto Es clásico Al quinto A ver Yasmín ¿Estás aquí Yasmín? Sí, profesor Yo no quiero Que se moleste Pero Hasta ahorita Es la única De quinto Así que la pregunta Va para ti Si no lo conoces No hay problema Ya esto Esto no Tiene que haber ¿Te acuerdas De Antonio Obrac? ¿Qué propuso? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Obrac Tiene que haber Con el tema Que no lo mencionaría Ya bueno Parece que no lo sabe Bueno Entonces Para los que son De quinto O Si quieren Lo de cuarto También No Sí Puede ser También Como cultura General Anción Obrac Tomó Como referencia Eh El clima Para Trantear Sus Once Eco Regiones Ya O sea No sé Once Econ Regiones Estas Serán Ocho Pero bueno Antonio Obrac Propuso Estas En base Al clima A la fauna ¿No? De estos De estos Animales ¿No? Nosotros tenemos acá Climatología Ciencia Que describe Los climas Los climas ¿Por qué? Porque en un país Hay diversos climas Hemos visto Hemos visto Bueno Más que todo Se han sido Noticieron ¿No? Que Según TENAME Lima Es una Región Con Micro Clima Cada Región Cada Departamento De Lima Tiene su Crimen Independiente Por eso Que De repente Ahora no es aquí La climatología Explica Y Clasifica Los climas Por las Zonas ¿No? Y Tenemos Como importancia Que Surge Porque La atmósfera Está presente El clima Surge Porque La atmósfera Está presente ¿No? Y Esto Le otorga Ciertas Variaciones ¿No? Y Esto Va a ir Modificándose Permanentemente Con la Rotación Hace Todo Los Vientos Entre otras Cosas Falcón ¿Ya? Es variado ¿No? El clima Por lo tanto Es un conjunto De características Que están presentes En la atmósfera ¿No? Y está Determinado Por cada Región ¿No? En base Al periodo Relativamente Largo Como las Estaciones ¿No? Ahorita Estamos Teóricamente Debería ser Primavera ¿No? O deberíamos Estar Entrando El frío Ya debería Irse Ya Debería No sé Salir un poquito De solcito A menos Acá No Por lo de Abrazo No lo sé Luego ¿Qué más Tenemos aquí Aparte del clima Tenemos que saber ¿Qué es el tiempo? El tiempo Es el estado De la atmósfera ¿No? Es el estado De la atmósfera Que según el lugar Y el momento ¿No? Determina La variante Del clima ¿Ya? Eso es el tiempo ¿No? Y para estudiar El tiempo Tenemos aquí La meteorología ¿Ya? Y nos dice Meteorología Ciencia que estudia Los fenómenos Relacionados Con el tiempo Atmosférico Tiempo atmosférico Por lo que pasa ¿Ya? Meteorología Ciencia que estudia ¿No? El tiempo atmosférico Mientras que La climatología Es la ciencia Que describe Los climas Y los clasifica ¿Ya? El objetivo De la meteorología Es poder Predecir Y controlar Digamos Y poder controlar El tiempo Pues Digamos Para beneficio De las personas ¿Ya? Más que todo Para eso Ahora sí Vamos con los orales Vamos con un par de orales Aquí A ver Ya Vamos con los orales A ver Rápidamente Sin perder el tiempo Vamos aquí Con los orales ¿Qué está pasando? Varias técnicas No creo ¿Ya? Vamos a ver Aquí Ya se ha puesto La asistencia Como pueden ver Aquí En el Registro De asistencia Por atrás No Es la pena Es el registro De notas ¿Ya? Y vamos Acá Rápidamente Chicos A ver Agrandamos Falcón ¿Estás aquí? Sí A ver Falcón La pregunta Es Falcón A ver ¿Cuál es la diferencia Entre La climatología Y la meteorología ¿Cuál es la diferencia Falcón? A ver Falcón La diferencia Entre la climatología Y la meteorología A ver Falcón A la una Falcón A las dos Falcón A las tres A ver Falcón La diferencia es Unos estudian Los meteoros Y el otro La No Falcón Falcón La meteorología Estudia Los fenómenos Relacionados Con el tiempo De la atmósfera Y la Climatología Escribe Los crismas ¿Ya? Y los precipita ¿Estás Falcón? A ver Ahora sí Continuamos A ver Vamos a ver Rápidamente Vamos a A ver A ver A ver A ver Clavijos ¿Estás aquí Clavijos? ¿Estás aquí Clavijos? Sí, sí A ver Clavijos La pregunta Es Clavijos Así Rápidamente A ver Es 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 el tiempo Clavijos Es el tiempo A ver Clavijos ¿Qué es el tiempo? Clavijos ¿Cuál es la definición ¿Cuál es la definición Del tiempo? A ver Clavijos ¿Qué es el tiempo? Clavijos A ver Clavijos A la una Clavijos A las dos Clavijos A las tres A las tres ¿Cuánto ya? A las tres El tiempo es El estado De la atmósfera En un lugar En un momento Determinado ¿Ya? Continuamos A ver Vamos Siempre les he dicho Ya me estoy cansando Chicos Cuando no funciona Su micro Tienen el chat Has podido responder Por el chat Clavijos ¿Ya? A ver Seguimos A ver A ver La mente A ver A ver A ver A ver Carlos Guadalupo Están aquí Carlos Guadalupo A lo Carlos Guadalupo Carlos Guadalupo A la una Carlos Guadalupo A la dos Carlos Guadalupo A la tres A ver Carlos Guadalupo No responde No está en clase No tiene cámara No tiene micro A ver Carlos Guadalupo No está Teóricamente Dice que está Pero Teóricamente Está Tu nombre está presente Pero No sabemos Si él está presente Seguimos Dos saludos Vamos a ver Pérez Estás aquí Pérez ¿Qué es la climatología? Profe ¿Me escucha? ¿Me escucha? Pérez ¿Qué es la climatología? Pérez A ver Pérez ¿Qué es climatología? Climatología Climatología Pérez A la una A la dos A la tres A ver Pérez La climatología es Una ciencia Todo es una ciencia Hijo Ah ya Que Los fenómenos meteorológicos ¿Qué estudia? Los fenómenos meteorológicos ¿Por qué? Por ejemplo El verano Es un fenómeno Para no hacer mucho calor ¿Ya? Estás más o menos Pérez Ya no se preocupe Eso A ver A ver A ver Seguimos aquí A ver Vamos a ver Rápidamente A ver Solamente una hora Acevedo 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 ¿Sí me escucha? Yo te escucho Acevedo Ahora La pregunta es ¿Qué es el clima? ¿Qué es el clima? Acevedo A ver ¿Qué características De la posta? Conjunto Para que No te escucho Ni nada Más escucho El que yo Parece un puyo Por ahí A ver Seguimos aquí A ver Vamos a Uno más A ver Yalmín Vega Yalmín Vega Sí A ver ¿Cuál es el objetivo De la meteorología? ¿Cuál es el objetivo De la meteorología? A ver Poder predecirlo Decir y controlar Decir Exactamente Y controlar Sí Más o menos Ahora sí Pasamos al siguiente esquema Ya Tenemos aquí Los elementos De clima Tenemos acá Que son cinco Uno Tenemos aquí Introducción Tienen cinco elementos Fundamentales Temperatura Es el grado De calor o frío O sea Grado calor o frío Que tiene la atmósfera ¿No? Y está determinado Por un momento Y lugar Permite registrar La temperatura Los termómetros De mercurio Son los más utilizados Hay otros Sí Pero nosotros Usamos ese tipo De medidas Luego Presión atmosférica Es la fuerza Que ejerce El aire Por la superficie No Presión atmosférica Se presiona Se mide Con el barómetro La presión atmosférica Luego tenemos acá Los vientos Que nos dicen Desplazamientos De masa De aire Donde Donde las superficies Terrestres Se originan Por las diferentes Presiones ¿No? Entre las zonas De temperaturas Diferentes ¿No? O sea Cuando se mezcla El calor Del frío Ahí Surgen Los vientos ¿No? Masas de aire Que se desplazan ¿No? Desde las áreas De mayor presión Hacia las áreas De bajo presión La velocidad La velocidad De los vientos Se expresa Por kilómetros Por hora O Métodos Por segundo Kilómetros Por hora O metros Por segundo Es decir Se expresa La velocidad De los vientos La escala Que mide La velocidad De los vientos Es el Baúl Un momento Había apurado Que tocaban A las puertas Pero no Hay nadie Luego tenemos acá Humedad Hospérica Gente con la cosa Cuando vive Es solo Es molesto Tengo que poner La cámara Seguridad Para ver Quien toca La puerta Tocan Y luego No están A ver Humedad Hospérica Dice A mayor o menor Cantidad De vapor ¿No? De agua Que existe En la atmósfera La humedad Depende De la temperatura Es cuando Digamos El sol No sé Se prende Muy fuerte Y Bueno Chocar con el agua ¿No? Y la va Calentando Y esto se va Vaporizando Eso se llama Humedad ¿No? La humedad Depende de la temperatura Cuando más sube Esta Más vapor De agua Puede Encontrarse En el aire Y por último Están las Precipitaciones Más conocidas Como lluvias ¿Ya? Son aquellas que Retornan Del agua Anguasférica En forma De líquido O sólido ¿No? Se realiza Debido a la fuerza De la gravedad La lluvia La nevada O la granizada ¿No? Son formas De precipitaciones ¿Está sólido O líquido? ¿Hasta aquí ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta desde aquí? ¿No? Ya continuamos Entonces A ver A ver Prácticamente Supongo Que ya son todos A ver Ya vamos a ir ¿Cáceres Estás aquí? ¿Cáceres? Sí, profesor A ver Cáceres Eh La pregunta es ¿Qué es la presión Amosférica? ¿Qué es la presión Amosférica? ¿Qué es la presión Amosférica? A ver ¿Cáceres? La presión Que ejerce Amosfras Sobre la tierra Más o menos Por ahí ¿No? Es la fuerza Que ejerce el aire Sobre la superficie De la tierra ¿Verdad? Sí, muy bien ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, muy bien Tengo que probar un perro Para que pase a los vendedores Luego Seguimos aquí A ver Toche ¿Ya llegó Toche? ¿Estás aquí Toche? Toche Toche A la una Toche A las dos No, no está Pues Toche no está A ver Toche No, no le digo Wow Toche ya tiene un montón de espalda No se preocupe A ver Yesary Yesary Castillo A ver Yesary ¿Cómo se mide la presión atmosférica? ¿Con qué instrumento se mide la presión atmosférica? A ver Castillo a la una Castillo a las dos Castillo a las tres A ver ¿Y esta vez? ¿Con un barómetro? Exactamente Con el barómetro A ver Seguimos aquí A ver Saucedo ¿Estás aquí Saucedo? Saucedo a la una Saucedo a las dos Profesor, ¿me escuchas? No, si te escucho A ver Estoy hablando Si me escucha A ver La pregunta es ¿Qué son los vientos? ¿Qué son los vientos? Desplazamiento de masas de aire Desplazamiento de masas de aire Exactamente A ver Ya A ver Cravijo ¿Estás ahí Cravijo? Sí profe Ya Cravijo A ver ¿Cómo se mide la velocidad de los vientos? ¿O cómo se expresa ya? A ver ¿Cómo se expresa la velocidad de los vientos? A ver Cravijo 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 A la una Cravijo ¿Cómo? El anemómetro No 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 Dije No dije ¿Qué instrumento? Dice ¿Cómo se expresa la velocidad de los vientos? A ver Cravijo Cravijo A la una Cravijo La velocidad de los vientos se expresa en kilómetros por hora o metros por segundo. Romero, ¿estás aquí, Romero? Presente, profesor, presidente. Romero, a ver. Mencióname, ¿qué es la temperatura? A ver, ¿qué es la temperatura? ¿Grado de calor o frío que tiene la atmósfera? Exactamente. ¿Grado de calor o frío que tiene la atmósfera? A ver, ya. ¿Contreras ya llegó? ¿Contreras? No, creo que no está, ¿no? No, todavía no viene. Contreras, que se le falta. Contreras, porque todavía no viene. Tenemos que ir más de la minuto 30. A ver. Jefferson, ¿estás aquí, Jefferson? Sí, profesor. A ver, Jefferson. La pregunta es Jefferson. A ver. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? Según el clima, ¿qué es el tiempo? A ver. A la una. El estado de la atmósfera. Lugar y momento determinado. Ahí está. El estado de la atmósfera que se encuentra en un lugar y momento determinado. Tú lo has dicho, yes, o tú. Pinares. ¿Aló, Pinares? Sí, profesor. A ver, Pinares. ¿Cuál es el objetivo de la meteorología? ¿Cuál es el objetivo de la meteorología? A ver, Pinares. Pinares. ¿A la una? ¿A la dos? De poder pre-director y controlar. Exactamente. Poder pre-director y controlar el tiempo. A ver. Ya es. ¿Nicol Medina está aquí? Sí, profesor. Ya, Nicole Medina. ¿Qué es la meteorología? ¿Qué es la meteorología? Estudia los fenómenos. ¿Relacionados con el tiempo? Exactamente. Tú lo has dicho. Nunca dudes ni con Medina. A ver. Eh, París. ¿Estás aquí, París? Sí, profesor. ¿Qué es la climatología? ¿Qué es la climatología? Ahora me puede repetir, por favor. ¿Qué es la climatología? ¿Qué es la climatología? ¿Qué es la climatología? A ver, París. La ciencia que describe los climas. Ciencia que describe los climas. Tú lo has dicho, pues. A ver. Ya. Minaya. A ver, Minaya. La pregunta es Minaya. ¿Qué es el momento? A ver, la pregunta es. Ya está. A ver. Eh. ¿Cómo se mide la presión atmosférica? ¿Con qué se mide la presión atmosférica? A ver. Para tú lo has dicho, el barómetro. A ver. Fidel, para rezar de aquí. A ver. ¿Dónde estás? Estás aquí. No te veo, Fidel. No estás en relación a. Es de falta. Cárticos. A ver. Eh. Contreras. Todavía no llega. Cuando con. No sé si estará aquí. No, no está. Yo creo que está acá, pero ya no lo veo. Eh. Fidel, perra, tampoco. Ni Toche, tampoco está aquí. Ahora sí. Datacole, chicos. Vamos al Datacole. Vamos a ver. Datacole por aquí. Vamos al Datacole. Vamos al Datacole. Vamos al Datacole. Vamos al Tuto de Secundaria. Vamos al Tuto de Secundaria. Vamos a Geografía. que nos pilla con la con tal a las y cuarenta y uno cuarenta y dos mucho todavía deberían ser cinco pero bueno todo depende de su internet ahora cuando la velocidad del internet depende de uno no 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 Gracias. 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 A ver, ya solamente se queda Falcón, porque todavía no acaba, Cravijo, Minaya y Pinal. Nadie más. Pues Maya se puede retirar. Profesor, ya entregué. La final está actualizando. A ver, ya se puede retirar a Pinal, solamente se quedan Falcón, Cravijo y Minaya. A ver. Ajá. Profesor, yo ya acabé el lío en práctica. Sí, solamente se quedan Cravijo y Minaya. Hace rato lo acabo de decir. Solo se quedan ahí sin Minaya. Los demás ya han acabado. Tienen que estar atentos. O hacerle mantenimiento a su audio. En el caso, el celular está baratito. Aquí está un saludo. Está un parido. Por ahí está. Por ahí, por donde. Creo que sí. También por acá está vacía. No sé por su zona, dónde está. Los olivos creo que ustedes han encontrado su material en la plaza. No sé, digo, por aquí. Solamente se queda Cravijo. Además, no sé, Nicole Minaya no se quiere ir. Está quedando un compañero. Eso se llama confraternidad. Amico Minaya, ¿no? Son buenos amigos. Amistad. 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 Vamos al club. Todavía falta Minaya. No, Cravijo diré. Cravijo es el único. No sé por qué Minaya está aquí ni mi forma de . Compañarismo. Un compañero. Gracias.